Tengo un problema. Un día empecé a tener una mano buena y una mano mala. Una busca problemas y la otra lo éticamente correcto. Ruso, ¿qué haces? Mientras una quería hacer las cosas bien, la otra no. Mano mala. Es la mano buena. Esta es la mano buena y esta es la mala. Y siempre, ¿ves? No tenés vergüenza. Buena mano, ma. No sé por qué será. Hay veces que estoy bien. Dejo que cada una elija lo que más le gusta. Nueva Saradix Infierno de jamón ahumado y paraíso de cuatro quesos. Vos elegís. Mano mala.